Hola amigos, en este vídeo quiero explicarles qué es .NET 5, puesto que se ha generado una conjunción sobre .NET Core en la versión 5, cómo llamarlo si .NET Core 5 o .NET 5, porque en la página de descargas de ASP.NET Core ya no aparece .NET Core, así aparece la versión 3.1 pero aparece .NET 5 y dentro aparecen ciertas descargas de .NET 5, cómo lo llamamos .NET Core, .NET 5, cuál es la confusión que se genera con esto y voy a explicarlo aquí lo mejor detallada posible y vamos a dejar unos recursos para tener más claridad sobre este tema. Primero debemos entender lo siguiente, qué es .NET Framework, qué es .NET Core, qué es .NET 5, qué es one.NET y vamos a pasar a explicarlo. .NET Framework es, hace parte de la plataforma .NET y .NET Framework funciona sólo para Windows, yo puedo desarrollar aplicaciones sólo que se puedan ejecutar en entornos en servidores Windows, no es multiplataforma, no se pueden desarrollar aplicaciones para Macintosh para Linux, actualmente va en la versión 4.8, qué es .NET Core, .NET Core sí es multiplataforma a diferencia de .NET Framework, se pueden desarrollar aplicaciones para Macintosh, Linux y obviamente para Windows, es multiplataforma, actualmente va en la versión 3.1, entonces qué es .NET 5, .NET 5 es la próxima versión principal de .NET Core después de la 3.1, esta información que les estoy leyendo aquí ha sido sacada de la página oficial de Microsoft, sí, es información oficial, no me la ha inventado yo, simplemente la he traducido y quiero ilustrarles más sobre esto, nombramos esta nueva versión .NET 5 en lugar de .NET Core 4 por dos razones, para que lo tengamos claro, por qué se saltó de la versión 3.1 a la 5, de qué .NET 5 sí es .NET Core, simplemente van a quitar el Core y ya lo van a explicar por qué, omitimos los números de versión 4 para evitar confusiones con .NET Framework 4, es decir, para evitar este tipo de confusión con el otro framework de .NET Framework 4, pues se saltó más bien de la 3.1 a la 5 y eliminamos la palabra Core del nombre para enfatizar que esta es la implementación principal de .NET en el futuro, sí, o sea que se le está apostando fuerte al punto, al tema de .NET Core, simplemente que ya en la de la versión 5 en adelante vamos a tener que dejar de llamarlo Core, va a pasar a ser .NET 5. .NET 5 admite más tipos de aplicaciones y más plataformas que .NET Core o .NET Framework, y ahorita lo vamos a ver más en detalle, .NET, ASP.NET Core 5 se basa en .NET 5, pero conserva el nombre de .NET Core para evitar confundirlo con ASP.NET MVC 5, sí, todavía si usted crea proyectos instalando .NET 5 le va a aparecer la palabra .NET Core en Visual Studio, en la versión que yo utilizo aquí, Community o cualquier versión, porque se conserva para evitar esta confusión con .NET MVC 5, así mismo, Entity Framework Core 5 conserva el nombre Core para evitar confundirlo con Entity Framework 5 y 6, ASP.NET Core 5 se basa en .NET 5, bueno ya tenemos esta definición, para no confundirlo en la misma línea, Entity Framework Core 5 conserva el nombre Core para evitar confundirlo con Entity Framework 5, estos dos términos ASP.NET Core 5 y ASP.NET Core en .NET 5 se usan de manera intercambiable, de manera similar Entity Framework Core 5 y Entity Framework Core en .NET 5 se usan de manera intercambiable, si esto es lo mismo ASP.NET Core 5 o si lo quieres llamar ASP.NET Core en .NET 5, Entity Framework Core 5 o Entity Framework Core en .NET 5. ¿Qué es One.NET? Otra plataforma a la que Microsoft le está apostando y vamos a pasar a explicar en este momento. ¿Qué es One.NET? Microsoft quiere crear una plataforma .NET unificada en lugar de herramientas, entornos de ejecución y marcos separados como .NET Framework, .NET Core, Samarin, Mono, .NET Standard, etc. Quiere consolidar, aprovechar lo mejor de estos diferentes marcos y crear una plataforma .NET unificada que todos puedan usar. El trampolín hacia este objetivo más grande y audaz es .NET 5, por eso la hemos llamado, por eso Microsoft la ha llamado así, tratando de unificar y de hecho se va a unificar esta plataforma. Hecho un vistazo al diagrama de MSN a continuación. Entonces tenemos aquí web, las plataformas web, desarrollo para dispositivos móviles, desarrollo para escritorio, es decir, para Windows, Macintosh, Linux y sistemas operativos de escritorio, microservicios, desarrollo de videojuegos, por ejemplo con Unity, 2D, 3D, utilizando C Sharp u otros lenguajes, Machine Learning, herramientas, dispositivos de ejecución en la nube y el Internet de las cosas. Vamos a verlo mejor, cómo se va a unificar esta plataforma en .NET. Tenemos aquí presente que son las plataformas de Stop, escritorio, web, nube, móviles, juegos, IoT, inteligencia artificial, aprendizaje automático, Machine Learning, pero no solo son las plataformas, sino que... Pero no solo son las plataformas, sino también las herramientas, por ejemplo Visual Studio en sus diferentes versiones, Enterprise, Professional, Community, Visual Studio para Mac, Visual Studio Code y la línea de interfaz o el CMD, la consola. También los compiladores, los lenguajes, o sea, es tratar de unificar todo en una sola plataforma a la cual le van a apostar mucho. One.NET significa One Unified Plataform, ¿sí? En .NET, donde se va a tratar de unificar. Entonces, ¿qué es .NET 5? Claramente .NET 5, bueno, irá cambiando, acabo de entrar en ese momento y ya aparece una versión preliminar, un preview de .NET 6, pero se va a seguir llamando así, .NET 5, .NET 6, .NET 7. Es el futuro. Cuando usted vea este video dentro de un tiempo, ya no aparecerá .NET 5, .NET 6, .NET 7, los release o los lanzamientos oficiales, pero lo importante es que usted entienda que se trata de unificar, que .NET 5 sí es .NET Core y que .NET 5 es el futuro. En el futuro, Microsoft quiere que todos utilicen esta plataforma .NET unificada para crear cualquier tipo de aplicación. Aplicaciones de escritorio, web, en la nube, dispositivos móviles, juegos, IoT, que son Internet de las cosas, ML, que es Machine Learning, Aprendizaje Automático, EIA, que es de Inteligencia Artificial, todo unificado en esta misma plataforma. Entonces, la idea es unificar todos estos marcos diferentes, Windows Form, ASP.NET, Azure, Xamarin, Unity, ARM32, etc. También queremos poder utilizar cualquier herramienta de desarrollo de nuestra elección, Visual Studio, Visual Studio para Mac, Community, la interfaz de línea de comandos. Entonces, One.NET es el objetivo, es decir, Microsoft quiere crear una plataforma .NET unificada y .NET 5 es el trampolín hacia ese objetivo. Espero que esto aclare la diferencia entre One.NET y .NET 5. Podemos llamar a .NET 5 como la próxima versión de .NET Core 3.1, sí. Todas las características de .NET Core, como la funcionalidad multiplataforma, el desarrollo modular, contenerización, instalaciones en paralelo, la nube, integración con Visual Studio, se mantienen en .NET 5. Y también se agregan varias capacidades y funcionalidades nuevas. Si ya, y lo quiero por eso resaltar aquí, si usted ya conoce .NET Core, entonces también conoce .NET 5. Sin embargo, y hago esta salvedad como todos los desarrolladores que somos y en lo que trabajamos y que nos apasiona estar aprendiendo, actualizándonos, conociendo nuevos lenguajes, nuevas tecnologías. Entonces, hago esta aclaración. Sin embargo, obviamente debe ponerse al día con las nuevas características, capacidades que se agregan, patrones de desarrollo, APIs que se usan en .NET 5, sí. Entonces, es necesario estarnos actualizando. Recapitulando, para tenerlo bien claro, .NET Framework fue lanzado en el 2002, solo para Windows. Lo que yo desarrollo aquí, solo sirve para Windows. Es algo que en lo personal no me gusta mucho, pero por eso me gusta mucho .NET Core y he lanzado varios de mis cursos en Udemy, enseñando de diferentes maneras, diferentes proyectos. .NET Core fue lanzado en el 2016, .NET Core, si es multiplataforma, puedo desarrollar para Windows, Macintosh y Linux. Ahora, viene .NET 5, que ha sido lanzado en el 2020 en multiplataforma, sirve para crear las aplicaciones que yo hago, sirven para Windows, Macintosh y Linux, iOS, Android. Mire que ya se amplió la gama de plataformas, ya es para dispositivos móviles, iOS, Android, TBIOS, WebAssembly. Y no solo para eso, sino que también, no solo las plataformas, sino los tipos de aplicación que yo puedo desarrollar. Puedo desarrollar en .NET 5 para escritorio, puedo desarrollar para la web, para la nube, para móviles, videojuegos e internet de las cosas, machine learning e inteligencia artificial. Entonces, miren lo maravilloso de esto. Entonces, me gusta cómo saber la versión que tengo instalada. Entonces, vamos a ejecutar .NET, abrimos la consola, el símbolo del sistema de nuestro equipo y ejecutamos .NET-version. A mí, en lo personal, esta es una captura de lo que me ha salido aquí, que tengo la versión 6.0.100 Preview 2, ¿sí? Porque estoy desarrollando en este momento un curso para mi canal en YouTube de .NET 6, aunque sea con esta versión Preview, para que ustedes puedan aprender cómo hacer aplicaciones en esta plataforma, ¿sí? Vamos a ver la documentación. Todo esto ustedes lo podrán encontrar en esta URL. Se las voy a dejar en la descripción del video. Aquí voy a pasar esto. Y vamos a ver toda esta información que les he leído. No me la he inventado yo. Ustedes la pueden encontrar aquí, que hay de nuevo .NET 5. Y aquí dice exactamente, .NET 5 es el próximo lanzamiento de .NET Core 3.1. Nosotros lo hemos llamado .NET 5 por dos razones. La primera es para evitar conflictos en el nombre de 4 con .NET Framework 4. Hemos abandonado o eliminado el nombre, no la tecnología, el nombre Core, ¿sí? Para hacer énfasis en la implementación principal de .NET, que va a ser .NET 5, ¿sí? ACP.NET Core está basado en .NET 5. O sea, si usted sabe .NET Core 3.1 o ha trabajado, pues también sabe de .NET 5. Lo que pasa es que hay que estarse actualizando en las nuevas características y todo que vayan saliendo, ¿sí? En ningún momento se ha abandonado .NET Core ni la tecnología, porque de hecho es a esta tecnología a la que se le está apostando por el tema de la multiplataforma. de que ya se quiere llegar también a más plataformas y a más tipos de aplicaciones que se desarrollen. Si usted puede leer esta documentación, aquí puede ver también los videos, que es .NET, los lenguajes también, todo se va a unificar allí. .NET Core, Framework, Samarine para desarrollar aplicaciones móviles. Bueno, usted puede encontrar toda la información sobre esta .NET aquí. Y cuando usted entra a las descargas, usted va a encontrar esto. Vamos a buscar aquí ASP.NET Core descarga. Usted viene a .NET Microsoft, va a encontrar esto. Y usted dice, bueno, va en la .NET Core, va en la 3.1, sí. Pero si usted entra a las descargas, usted va a encontrar que dice .NET 5 recomendado. Y si usted va a ir aquí, miren, que no aparece por ninguna parte de .NET Core, pero si usted entra al enlace, puede encontrar que es ASP.NET Core Runtime 5, el SDK 5, porque hacia esto apuntamos. Entonces ya usted puede descargar para Windows el Hosting Bundle, y seguir todos mis cursos, no hay ningún problema con ello. Recuerden, amigos, que yo en Udemy, tengo unos cursos donde desarrollamos un máster en ASP.NET Core 3.1, que le sirve perfectamente para la versión 5. Otro que es el máster en API RESTful con ASP.NET Core Web API, con la versión 3.1 también, que le sirve para esta. Y he lanzado hace unos días mi nuevo curso, el primero era crear una API completa con ASP.NET Core 3.1, y he lanzado un curso hace unos días donde consumimos esa API, la parte del consumo, dibujar el frontend, el layout, con Bootstrap 5, actualizado a las nuevas tecnologías, donde nos consumimos esa API con autenticación, con token, todo. Entonces les recomiendo que se suscriban a mi canal, porque aquí van a estar ustedes atentos a más videos, a más tutoriales. Voy a sacar un curso próximo de ASP.NET 5 Razor. Ya lo estoy grabando. Y aquí pueden ustedes encontrar cupones de descuento, a veces también libero cursos gratis que son de pago, a veces también comparto mis cursos gratis, pueden dar clic aquí, van a encontrar la promoción que haya en ese momento, van a encontrar también una lista con cursos premium, y aquí pueden encontrar, por ejemplo, el máster en ASP.NET Core 3.1, se los recomiendo. Si ustedes entran a cada uno de los videos, vamos a entrar a este, por ejemplo, van a encontrar que en la descripción van a encontrar links con cupones de descuento incluidos, van a encontrar también aquí un comentario inicial, donde están los links directos con el cupón incluido, para que lo obtengan con descuento. Y lo mismo, aquí ese es el máster en ASP.NET Core API, aquí está el máster API Resolve, donde creamos una API con .NET Core, y aquí consumimos una API, esta API que desarrollamos aquí la vamos a consumir en este otro curso. Como les digo, la mayoría de los cursos, todos los van a encontrar aquí en mi canal con cupón de descuento, entonces yo les aconsejo, les pido también de esa manera que me apoyen suscribiéndose al canal, cuando ustedes se suscriben, me ayudan a incrementar el número de seguidores, a llegar a más personas, a obtener un poco más de ingresos a través de YouTube, lo que me permite dedicar más tiempo también al desarrollo de aplicaciones, cursos para ustedes y a dar más soporte también. Cuando ustedes me apoyan, también es muy importante el apoyo de ustedes, también dando like, comentando los videos, suscribiéndose al canal, compartiendo en las redes sociales, suscribiéndose a nuestras redes, y de esa forma podemos apoyarnos cada día y crecer juntamente. Les agradezco enormemente por la atención sobre este video, no olvides suscribirte, dar like, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver el video amigo, espero te haya servido, no olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal, en youtube.com slash render2web, y también en nuestras redes sociales, en facebook.com slash render2web, y en twitter.com slash render2web.